Tan triste y tan lejos de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Mas cuando su voz amorosa oí Que dijo ven a la luz Yo todo dije para andar en la luz No moro en tinieblas ya más Encuentro la paz en seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Encuentro la paz Que amigo tan dulce es el tierno Jesús Tan lleno de paz y de amor De todo este mundo es la fúlpida luz El nombre del buen Salvador Yo todo dejé para andar en la luz No moro en tinieblas ya más Encuentro la paz en seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz No moro en tinieblas ya más Yo todo dije para andar en la luz No moro en tinieblas ya más Encuentro la paz en seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Y vivo en la luz de su faz No moro en tinieblas ya más No moro en tinieblas ya más